El oxígeno. Una molécula de oxígeno también está formada por dos átomos, pero esta vez de oxígeno, claro. Es un gas muy reactivo ya que oxida todo lo que está en contacto con él. Es el responsable de los procesos de oxidación y también permite que haya fuego en las razones de combustión. Es imprescindible para la vida, pues sin él no se podría dar la respiración. Lo encontramos en el aire, pero también en el agua y en los poros de la tierra que forma el suelo, permitiéndoles la respiración a los organismos que viven en estos medios. Los seres vivos consumimos oxígeno durante la respiración, pero se repone gracias a los procesos fotosintéticos realizados por vegetales y algas. También aparece combinado con otros elementos, formando las biomoléculas de todos los seres vivos. Las plantas, las algas y algunas bacterias realizan la fotosíntesis, un proceso en el que toman agua y sales minerales del suelo por las raíces y dióxido de carbono, CO2, del aire por las hojas. Gracias a la energía solar, son capaces de fabricar materia orgánica, produciendo un residuo en el proceso. ¿Sabéis cuál? El oxígeno. Por eso, aunque agotemos lentamente el oxígeno con nuestras respiraciones, va reponiéndose con el proceso de fotosíntesis de dichos organismos.